La noche anterior, 30 de octubre, se registró una caravana con personas disfrazadas generando caos en las calles del municipio. A través de las redes sociales, varios ciudadanos publicaron videos en los que quedó captado el momento en el que los motociclistas se desplazaban por los diferentes sectores causando alarma entre la comunidad. Unas tomas en motos haciendo desorden, algunos parando las motos, otros disfrazados, generando un riesgo tanto para ellos como para las demás personas. Esta situación se dio en algunos sitios del barrio periférico de la ciudad. Luego se unieron en los sectores y empezaron a verse por la ruta principal del municipio con estas personas en este tipo de caravana. La policía trató de hacer una situación de orden en algunos sectores, se hicieron memorizaciones, pero era muy difícil hacerlo operativo contra tanta gente que estaba en la calle, en la motocicleta, especialmente jóvenes. Aseguró que para el día de hoy habrá controles por parte de los agentes de tránsito para evitar que se presenten nuevamente estos desórdenes.